Hola, ¿qué tal amigos? Mi amiga y yo, los queremos invitar a que nos acompañen un recorrido espectacular por el Bioparque Monarca aquí en Tenjo, para que podamos entender la importancia de los animales y respetar la naturaleza. Nos vemos en Viviendo la Vida, espectacular, tarántula maravillosa. Ahí nos vemos. ¡Gracias!